Música 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 ¡Adiós! 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 ¡Hombre! ¡Tiro práctico segundo mañana! ¡Y había hace 15 jalitos! ¡Tú! ¡Y había vacinado! ¡Y Guadalajara! ¡Y Guadalajara! ¡Échale, letra! ¡Y Guadalajara! ¡Fuera! ¡Ya no me caí! 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 ¡Nos fuimos Cristo! ¡Listo! ¡Revuelve bien! ¡Con toda la energía! ¡Listo! ¡Vamos! Uno primero lo vamos a leer, no es el ganador Uno primero lo vamos a leer, no es el ganador Uno primero lo vamos a leer, no es el ganador Uno primero lo vamos a leer, no es el ganador ¡Lucía! ¡Orondres! No es el ganador ¡Casi casi! ¡Lucía! ¿Pero cómo está la energía que no escucho? ¡Eso! ¿Quién quiere el cuchillo de Royal French Fish? ¡Segundo! Aquí hay antojitos, antojitos, taquitos, porroles, menudo Tacos dorados, tacos dorados Aquí venden tacos de azadas Y en este lugar venden pozole, pozole y menudo Enquiladas, tacos dorados, pozole menudo, tamales, champurrados todas Agua de botella Y yo voy por mi atole de elote Hola, hola paisa Aquí voy a comprar mi atole de elote, de elote porque es de antojitos centroamericanos ¿Me habías dicho que sí? ¿Si está? Sí Yo voy por acá para que quede la entrega formal Para que quede la evidencia que cumplimos Poyas y flores del paraíso Nuestra oficina es tan páramos Que me la hiciera Para que quede la entrega formal Tiene atole de elote Tiene atole de elote Atole de elote Atole de elote No, ya no hay Ya no hay Ya no hay Gracias Ya no hay Compraste Con permiso Quiero que me digas si me quieres Quiero que me digas la verdad Felicidad Ya nunca me demuestres tu cariño Quiero que me des felicidad Quiero que me digas el motivo Por el cual ya no me das amor Yo pienso que la gente te ha contado Que algún día yo te voy a abandonar Yo nunca he echado de quererte Y nunca he pensado abandonar Quiero que vivamos muy felices Quiero que vivamos muy felices Y así nunca nos queremos separar Y si quieres que me vaya de tu amor Yo pienso que te vas a arrepentir Porque llevas en tu sangre mis amores Lo que siempre me he entregado para ti Yo nunca he dejado de quererte Mi mamá te he pensado abandonar Mi mamá te he pensado abandonar Quiero que vivamos muy felices Y así nunca me dejado Yo pienso que te vas a arrepentir Porque llevas en tu sangre mis amores Lo que siempre yo te quiero para ti Oírame, amore Gracias, gracias Gracias y bienvenidos sean todos ustedes A esta bonita noche Y esta bonita celebración Como les decía al principio Esto es muy conmemorable el día de hoy Específicamente en esta presentación Para nosotros los caminantes Por la historia que viene atrás de todo esto Sabían ustedes que Don Agustín Ramírez que en paz descanse Por quien les pido un fuertísimo aplauso nuevamente ¡Bravo, bravo, bravo! Él y Padre Mario eran mejores amigos desde jovencitos Los dos fueron juntos al seminario Para hacerse padres Y de hecho los dos hicieron padres Uno, padre para su comunidad Para la parroquia de San Emilio Que estuvo muchos años dando su servicio Aquí Padre Mario Por quien les pido un fuerte aplauso también ¡Bravo! ¡Bravo! Y Agustín Ramírez se hizo padre de familia De la familia Ramírez Bueno, como ya lo saben muchos de ustedes A finales del año pasado Esta agrupación tuvo una gran pérdida Y al igual que la familia Ramírez Que pasó a mejor vida el maestro De maestros El señor Agustín Ramírez Por quien les pido un fuertísimo aplauso ¡Pero que se escuchen desde la tierra hasta el cielo! ¡Bravo, don Agustín! Los deseos del señor Agustín fueron que esta agrupación siguiera con su legado Trayéndoles toda esta bonita música a todos ustedes Que él lo hizo por 40 años de todo su corazón Él amaba a su gente, a su público Ahora dejando como nuevos líderes y dueños a sus hijos Por quien les pido un fuertísimo aplauso también Empezando aquí en la batería Por el hijo menor ¡Antonio Ramírez! Aquí a mi izquierda en la guitarra y segunda voz El hijo mayor del maestro ¡Muchísimas gracias! Ahora quiero pedirles un aplauso para el resto de mis compañeros Aquí en mi derecha, en el bajo Y aquí en mi izquierda en el teclado para nuestro amigo Carlos de Lugo Esperando y que se la pasen muy bien ¿Y están listos para pasar una bonita noche? ¡Claro! Bueno, seguimos con esto que dice Más o menos Así Más, en el�ito Me pido queens en la cama Me pido larga mi espela La mujer que a mí me quiera Día de querer, día de ver Corazón, ¿por qué no amas? Si me pregunté al presidente Me siento en ti por querer Que me senten llena muerte Ay, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? Ay, yo grito Cómo la quiero El día en que a mí me maten Quisiera decir corazón Y el ser se quita de ti Para morir en tus brazos Ay, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? Corazón, ¿por qué no amas? Corazón, ¿por qué no amas? Por caca quiero un ser Jaira Borr Gracias, gracias 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 Con algo que dice Más o menos Así Marielena nos dijeron que venía por ahí Llegando al aeropuerto de Los Ángeles Entonces se llega más al rato Se las vamos a traer aquí mismo En la pista de baile Para que bailen con ella Seguimos con esto ¿Qué dice? Corazón, tomando vino Corazón, tomando rojo Corazón, tomando vino Corazón, tomando rojo Mi mujer, mi mujer me dejó Mi suegado y me reclama Mi mujer, mi mujer me dejó Mi suegado, tomando rojo Y me amanece embarando Yo como tío, yo tomo rojo Y me amanece embarando Báile en el ritmo y con sabón Con tus amigos Y me amanece a mirarte Corazón, tomando rojo Y me amanece embarazón Por el enamor de los ángeles Y paseando los amigos, deseando las amigas Y paseando los amigos, deseando las amigas ¡Esto me vino! Que lo van a recordar en cuanto escuchen el intro ¿Y cómo dice Junior? ¡Gracias! 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 Y seguimos con esta otra rancherita que dice ¡Más o menos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!